De la plata vive el rico, de mugre la lavandera Se conforma con mirar, la ropa en la tendedera Alegra espera el verano, le pide a Dios que no llueva Para ir a poder secar, la ropa de su clientela Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Música Viernes, sábado y domingo, lo saca para planchar Y el lunes por la mañana, la negra vuelve a lavar De vez en cuando un tabaco, para mitigar el mojado También va a olvidar las penas, que la vida le ha dejado Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Su patrón es el jabón, su oficina la quebrada El futuro está en sus manos, que siempre tiene mojadas Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Arrumpurúe, la lavandera, hay arrumpurúe, tiene su pena Muchas gracias